Hola que tal, bienvenidos a esta clase de análisis financiero donde vamos a explicar las razones de rotación. Las razones de rentabilidad son del interés primordialmente de los inversionistas. Ellos no invierten en una empresa porque tenga buen nivel de liquidez, invierten porque la empresa promete rentabilidad. Las razones de endeudamiento son revisadas por el banco que va a otorgar un crédito, pero las razones de rotación le son útiles principalmente a los gerentes para mejorar eficiencias y tomar decisiones. Las razones de rotación muestran la velocidad con la que una empresa puede convertir sus inventarios y cuentas por cobrar en efectivo, comparando además este ciclo con el plazo para cubrir sus cuentas por pagar. Si una empresa recibe inventarios de su proveedor y tarda 15 días en promedio en fabricar sus artículos y luego vende y tarda 15 días promedio en cobrar a sus clientes, decimos que en promedio tarda 30 días desde que el proveedor le envió la materia prima hasta que tiene el efectivo de nuevo para pagarle a su proveedor. Por lo tanto, ¿cuántos días de crédito debemos de solicitarle a nuestro proveedor? La respuesta es al menos 30 días, o un poco más, digamos 35 días, considerando que algún cliente se llegue a tardar en pagarnos. Las razones de rotación relacionan las cuentas de ventas con cuentas del activo. Por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar involucra ventas y cuentas por cobrar. La rotación de inventarios involucra ventas e inventarios. La rotación de cuentas por pagar involucra ventas y cuentas por pagar. Esta es la excepción, porque esta es una cuenta de pasivo circulante. Y bueno, en general, la rotación de activos totales que involucra ventas totales y activos totales. Pero, ¿qué es una rotación? Veamos este ejemplo. Si realizamos una venta a crédito por mil pesos, nuestros registros mostrarán ventas en el año por mil pesos y saldo en cuentas por cobrar mil pesos. El resultado de dividir ambas cuentas es uno. Quiere decir que la rotación ha sido de una vez. Una vez que han logrado las cuentas por cobrar, convertirse en ventas. Luego, el cliente nos paga los mil pesos y nos vuelve a comprar a crédito otros mil pesos. Nuestros registros mostrarán ventas en el año por dos mil pesos, saldo en cuentas por cobrar de mil pesos. El resultado de dividir ambas cuentas es de dos. Quiere decir que el promedio de las cuentas por cobrar han tenido una rotación de dos veces. Esto es, se han convertido dos veces las cuentas por cobrar en ventas. Si el cliente siguió comprando y pagando durante el año, se acumulan ventas, digamos, por doce mil pesos. Pero su saldo se mantiene en el nivel de crédito autorizado. Esto es, mil pesos. Entonces, los registros mostrarán ventas en el año por doce mil pesos y saldo en cuentas por cobrar mil pesos. El resultado de dividir ambas cuentas es de doce. Esto es, una rotación de doce veces en el año. Otro indicador que resulta de estas comparaciones es el de promedio de días. Por ejemplo, si dividimos 360 entre la rotación, resulta el promedio de días que tardamos en cobrar a nuestros clientes. Aquí vamos, en este ejemplo, a dividir 360 entre doce veces y obtenemos 30 días promedio de recuperación de nuestras cuentas por cobrar. Si requerimos comparar con nuestra política de crédito, debemos contar con los días que la empresa otorga a sus clientes de crédito. Por ejemplo, si nuestra política es de 15 días, con el resultado obtenido, 30 días, quiere decir que la empresa tiene que corregir esta situación y mejorar su cobranza. Es conveniente calcular la rotación en veces y en días para las cuentas por cobrar, para los inventarios y para las cuentas por pagar o también llamadas proveedores. La rotación de cuentas por cobrar se obtiene dividiendo ventas entre cuentas por cobrar. La rotación de inventarios puede obtenerse dividiendo las ventas entre los inventarios, pero sugiero utilizar en lugar de ventas el costo de ventas. Para tener así, tanto en el numerador como en el denominador, cuentas valorizadas al costo. En la rotación de cuentas por pagar, sugiero que también se utilice la cuenta de costo de ventas en lugar de ventas entre las cuentas por pagar o proveedores. Para que ambas cuentas sean cuentas que están valorizadas al precio de costo. La suma de los días promedio de inventario y los días de cobranza nos da por resultado el ciclo operativo, que es el periodo completo de conversión de efectivo, desde que recibimos la materia prima hasta que cobramos a los clientes. El ciclo financiero es el resultado de restarle al ciclo operativo los días promedio de cuentas por pagar. El resultado debe ser preferentemente negativo para representar los días que tenemos de colchón para pagarle a nuestro proveedor. Con esto terminamos nuestra clase de razones de rotación. Muchas gracias.